circula un vídeo de un hombre golpeando y apuntando a otro con una pistola en plena avenida bram lincoln de la capital se desconocía la circunstancia de lo que allí sucedió luego familiares del señor con la camisa negra informaron que el hombre con la camisa amarilla intentó asaltarlo para robarle el dinero de la nómina que iba a pagar en efectivo aseguró que el hombre con la pistola es su seguridad lo defendió y reaccionó ante el desaprensivo este fue un boletín de noticias de red noticias en voz de luidín gonzález gracias a led house es tiempo de ahorrar más iluminación más ahorro led house